¿Qué es el libro Jesús y Vida 4? ¿Qué es el libro Jesús y Vida 4? Y otro grupo de contenidos que se titula Las verdades de la fe, en el que vamos repasando el contenido del credo. Es lo que decía de que es una exposición más sistemática de los contenidos. Estos mismos contenidos, algunos mandamientos, algunas verdades de la fe, ya se habían tratado en el libro de tercero, junto a algunos sacramentos, junto a algunos enfoques de la oración, en relación a la vida de Jesús. Ahora, en cambio, ya lo tratamos de una forma muy sistemática, es decir, primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, etc. O primer artículo del credo, segundo artículo del credo, etc. Pero, ¿de qué manera se hace esto? Empecemos con el apartado que se titula La luz de los mandamientos. En el apartado de la luz de los mandamientos, que es el primero, son siempre cuatro páginas que siguen siempre la misma estructura. Una primera página, que se titularía como si fuera un subapartado, abrimos el Evangelio. Y es que nos fijamos, continuamos haciendo referencia a la Sagrada Escritura, nos fijamos en una escena bíblica, en una escena del Nuevo Testamento, en el que vemos a Jesús como ejemplo de una virtud determinada, o que habla de una virtud determinada en su enseñanza. Eso nos da pie a pasar en la siguiente página a hablar de un mandamiento específico, es decir, qué es lo que enseña ese mandamiento, qué bien protege, qué manda, qué prohíbe, por qué, etc. Y en la siguiente página, lo que es un planteamiento como más constructivo todavía, que sería hablar de una virtud, una o dos o tres virtudes equivalentes a los bienes humanos que protege este mandamiento. Es decir, primero hemos estudiado lo que hace Jesús, lo que nos enseña Jesús sobre aquello, después hemos estudiado lo que significa la formulación de aquel mandamiento, y a continuación, cómo podemos en nuestra vida llevar a la práctica esto, pero de una forma como contenido, no todavía con un enfoque vivencial. Y para terminar este enfoque que se titula la luz de los mandamientos, tenemos el ejemplo de los santos, que es la exposición de la vida con cuatro o seis viñetas, es decir, con dibujos y pequeñas frases, la vida de un santo o una santa que ejemplifica bien esa virtud, o la virtud que protege ese mandamiento o esa enseñanza de Jesús. Es decir, todas estas cuatro páginas de la luz de los mandamientos tienen una secuencia lógica junto con las actividades que las acompañan. Es decir, esto que he estado explicando es el texto, es la información textual que aparece, y cada página va acompañada de unas actividades para fijar la atención en las ideas principales, para ir construyendo poco a poco esa formación moral positiva, afirmativa, lógicamente, de la moral cristiana. Y que por eso empieza con lo que Jesús nos enseña sobre esto, y termina con lo que vemos en la vida de los santos, como ejemplo de haber llevado a la práctica esto. Todo este grupo de contenidos, todo este contenido moral que va recorriendo las unidades de la 1 a la 9, va en paralelo, es decir, no se cruzan, no se mezclan con el otro contenido que es las verdades de la fe. Donde, a continuación del ejemplo de los santos, sería la página siguiente, donde vemos también primero un punto de partida en la Sagrada Escritura, es decir, ver lo que Jesús dice, enseña o hace que sirva para ilustrar o que sirva como punto de partida para explicar la verdad de fe que a continuación se explica. Es decir, que es como una exposición sistemática de los artículos del credo. Adecuado todo ello, tanto la enseñanza sobre la moral, como esta enseñanza más doctrinal de las verdades de la fe, adecuado, lógicamente, a la edad madurativa de los alumnos. Es decir, que es una forma muy elemental, porque estos mismos contenidos, tanto la formación moral como la formación dogmática, digamos, de las verdades de la fe, la volverán a tratar después, o en quinto o en sexto, pero de una forma todavía más desarrollada. En las actividades que acompañan tanto la luz de los mandamientos como las verdades de la fe, en una de las actividades o alguna de las actividades se sugiere el aprendizaje de memoria de alguna fórmula que sintetice muy bien aquella enseñanza. Todo eso que hemos trabajado, que hemos explicado de una forma teórica, que la hemos ejemplificado con la vida de un santo o de una santa, que hemos visto la enseñanza de Jesús, que hemos hecho actividades en torno a ello, se podría al final sintetizar, para memorizarlo, en una fórmula, en una frase breve, elaborada, muy sintetizadas, digamos, para si se memoriza, para que eso vaya creando como un bagaje. Al final del libro, en un anexo, están todas ellas, todas estas formas de preguntas y respuestas, como un catecismo, están todas agrupadas. Están agrupadas no en el orden en el que aparecen en el libro, sino siguiendo la distribución del catecismo de la Iglesia Católica. Y en este anexo se reúnen tanto las preguntas que ya hubo en tercero, como las que hay ahora en cuarto. De esta forma, al reconocerlas todas juntas al final del libro, comprobamos que todo el contenido del catecismo realmente se ha tratado entre los cursos 3 y 4. Lógicamente, adecuado, como ya he dicho antes, a la edad de los alumnos. ¿Estas preguntas es imprescindible aprenderlas? Mira, yo pienso que esto depende mucho del criterio de cada escuela. Lo que, si se me permite hacer ahora, abrir este pequeño paréntesis o esta referencia. La memoria es buena y es necesaria en la formación religiosa si se utiliza bien. En la formación religiosa y en cualquier otra materia. La memoria es una capacidad humana extraordinaria de nuestra inteligencia, que la necesitamos mucho, que es necesaria para muchas otras competencias, que si no se usa, se atrofia. Pero lo que no puede consistir la enseñanza, la educación, es simplemente aprender de memoria. Por eso, esas fórmulas que se proponen aquí de memoria son como la conclusión, como una síntesis de las actividades que se han hecho. Es decir, eso que he entendido mediante la lectura, la explicación del profesor, mediante las actividades... Esto, al final, lo puedo decir con esta fórmula. Pero es muy conveniente crear un depósito de memoria. Un documento que nos ha orientado mucho en la elaboración de estos libros es la exhortación apostólica o encíclica, ahora no lo recuerdo, Cateques y Tradet, de Juan Pablo II. Y en ella hay una frase que me parece muy sugerente. Viene a decir algo así, creo que es casi literal, que dice que la fe y la piedad no pueden brotar en los espacios desérticos de una catequesis sin memoria. El saber esas fórmulas, que en ese momento que los aprendo, cuando tengo diez años, nueve, diez años, las entiendo un poco, las entiendo, pero no del todo, bueno, pero es un bagaje que tengo en mi memoria que a lo largo de la vida me servirá para comprender, para ampliar su significado. Todos recordamos cosas que aprendimos de memoria, porque es una edad en la que la capacidad para memorizar es grande. Lo que sí es imprescindible es que cuando planteemos a nuestros alumnos el hecho de memorizar sea de una forma atractiva, es decir, no como una finalidad, sino como un medio, y a lo mejor en el contexto de una competencia, de un concurso, de lo que sea. Es decir, no podemos convertir esto, que es una parte, en el todo. ¿Por qué subrayo esto? Porque a lo mejor antiguamente este enfoque de la catequesis se había, y en algunas ocasiones todavía ocurre, que se reduzca mucho la catequesis a la pura memoria, y esto es muy empobrecedor, pero también sería muy empobrecedor prescindir totalmente de la memoria. Bien, cuando ya hemos terminado el apartado de la luz de los mandamientos y hemos terminado el apartado de las verdades de la fe, se nos abre una doble página titulada, como ocurría en el libro de tercero, para tu vida cristiana. También ahí se hacen propuestas de crecimiento en las virtudes y crecimiento en la piedad, en relación a los contenidos que se han tratado. Es decir, según las verdades de la fe y según los mandamientos que se han tratado, se proponen unas informaciones, más que unas actividades, unas informaciones que el alumno pueda incorporar en su vida si le parece oportuno, para convertir, para llevar a la práctica eso que se ha estado explicando. Por ejemplo, en una página en la que se ha hablado de la Santísima Trinidad, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a hablar de adoración, vemos cómo el acto de adorar puede expresarse a través del gesto de la genuflexión. Y entonces es enseñar al alumno a dar significado a ese gesto corporal, que es la genuflexión, a llenarlo de contenido. También hay un apartado muy interesante que se titula Cada domingo. Y es un pequeño comentario a un momento, algún elemento de la celebración eucarística. ¿Recuerdan que dije en la introducción que se le daba mucha importancia en todo el proyecto a la participación en la misa dominical? Porque así nos anima ello, el documento de Aparecida, donde dice que un... Bueno, ahora se me ha escapado de la memoria, lo que decíamos de la memoria, la frase en la que explica esto, la necesidad para que exista un cristiano maduro de la participación en la eucristía dominical. Pues en el libro de tercero habíamos explicado, si recuerdan, de una forma cronológica, sistemática, toda la celebración de la eucaristía. En el libro de cuarto vamos fijándonos en algunos momentos específicos, pero para conectarlo, para relacionarlo con los contenidos de las páginas anteriores, sean de los mandamientos o sean de las verdades de la fe. Y en la página de la derecha, del apartado para tu vida cristiana, que es esa parte vivencial, hay un apartado, recuerdan que en el libro de tercero se explicaba la celebración de la eucaristía, en el libro de cuarto se explica todo el año litúrgico. Es decir, se hace un recorrido por todas las fiestas, todas las solemnidades del año litúrgico, además de los tiempos, de los distintos tiempos litúrgicos. Es una breve información y una pequeña actividad. Aquí lo importante es, y eso es importante que los profesores lo tengamos claro para usar el libro de una forma apropiada, es que no hay que esperar a llegar a esta página para tratar este tema. Hace falta a principio de año, pues, con un sentido de responsabilidad, sacar la agenda, ver el calendario escolar y ir colocando en la agenda, en el calendario escolar, todas estas fiestas y solemnidades que aquí se tratan. ¿Para qué? Para que en la clase anterior, por ejemplo, en la clase anterior a esas fiestas, hacer referencia y trabajarlas un momento en clase. Es un material que está allí, un recurso que está allí, pero para administrarlo, para usarlo en el momento oportuno del año. Después vienen unas actividades finales que recopilan todos estos distintos hilos conductores, el de los mandamientos, el de la moral, digo, el de los mandamientos y el del credo. Y para terminar, igual que en tercero había un apartado en familia que consistía en la lectura en familia de un texto del Evangelio equivalente a las escenas que se habían estudiado en clase, en el libro de cuarto el apartado en familia se proponen actividades para hacer en familia precisamente siguiendo el año litúrgico. Es decir, unas fiestas, unas actividades para realizar en casa con la familia en esas fechas precisamente. Es decir, las grandes fiestas cristianas resulta que los niños no están en el colegio y por tanto ese día, el día de Navidad, los domingos de Adviento, el día de Pascua, de Resurrección, no podemos hacer una actividad porque los niños no están en el colegio. Pero sí en su familia pueden hacer una actividad sencilla alrededor de la Corona de Adviento, alrededor del Belén, el Viernes Santo, el Jueves Santo, el Domingo de Resurrección y se proponen pequeñas actividades para que con la familia vayan recorriendo el año litúrgico y además incorporando algunas costumbres cristianas como la bendición de la mesa, como la oración al iniciar un viaje, la bendición del Belén, costumbres que pueden quedar incorporadas en la familia para mucho tiempo. Por eso esperemos que estos libros, tercero y cuarto, igual que todo el proyecto, sirvan realmente para ir poco a poco construyendo o cultivando esa formación cristiana de sus alumnos. que son y que son los libros, sugerirles una metodología, digo, porque lo que he explicado tengo la sensación de que en algún momento puede parecer algo teórico o que se haya quedado únicamente en palabras. Yo pensé una actividad para ayudarles a acabar de hacerse cargo de cuál es el contenido, qué es lo que trabajarán mis alumnos, qué es lo que trabajaré yo con mis alumnos en ese año. Si a mí me han encargado la clase de religión de tercer grado, de cuarto grado, de primer grado, de sexto, del que sea, o de todos, una herramienta que hemos puesto a su disposición y que les puede ayudar, decía, a hacerse cargo de verdad de qué trata cada libro. Se trata de unos cuadros que ustedes los tienen, según me dicen, en su página web, que se lo pueden descargar y es importante lo que voy a decir ahora, para imprimir en A3, en DIN A3. ¿Por qué? Porque es una página para cada libro, una página equivalente a cada libro, que son unos cuadros, unas tablas, donde en la parte superior aparecen los distintos apartados que hemos ido diciendo. Pues las verdades de la fe, vida de Jesús, para tu vida cristiana, Antiguo Testamento, historia de la salvación, el país de Jesús, los muchos apartados a los que he ido haciendo referencia, pero cada libro tiene los suyos. Eso sería la parte horizontal arriba y en vertical a la izquierda aparecen las distintas unidades. Y los cuadros que hay en medio están para completar. Algunos están puestos, otros es para completar. ¿Qué actividad les sugiero hacer yo? La actividad es cogerse el libro correspondiente y ir completando este cuadro. Es decir, tienen el libro delante y tienen esa hoja A3 delante. Cada uno el suyo. Y pasando las páginas, viendo los enunciados de cada apartado, ir completando ese cuadro. Está en DIN A3 precisamente para que haya espacio suficiente para poder escribir. Si yo les hubiera dado estos cuadros completados, no nos aportarían la misma información que si tengo que ir completándolos yo. Es decir, no es más que un medio, digamos, una herramienta para asimilar con mayor intensidad qué es lo que trabajo en cada libro. Porque pienso que en la medida en que tengamos una visión muy global, muy de conjunto de qué es lo que yo trabajo este año con mis alumnos, después iré a clase como con una mayor convicción, como con una mayor seguridad de qué parte estoy haciendo. Porque lo que yo hago en la clase de religión hoy es una parte del todo que es este año, pero además es una parte de un todo todavía mayor que es el conjunto de la etapa. Que por eso podemos hablar de un proyecto, de un proyecto porque siguiendo unos criterios que expliqué al principio, desde primero hasta sexto van desarrollando la formación cristiana y católica de nuestros alumnos. Por eso esa herramienta es útil para su propia formación. Gracias. 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 Gracias.